de todos por México, José Antonio Mide encabeza el evento Compromisos por Sonora Blanca Becerrila, ahí te encuentras adelante. Hola, muy buenas tardes Lucero, estamos exactamente en Mazatlán, Sinaloa, en estos momentos, exactamente en frente del puerto, en la planta de Grupo Pinza, donde pues estamos esperando que el candidato a José Antonio Luis Culibreña, el candidato a la colección de todos por México, haga su arribo para tener este encuentro con mujeres y hombres de Sinaloa. Comentante Lucero que hoy por la mañana estuvimos en Culiacán, Sinaloa, exactamente como a tres horas de donde estamos exactamente ahorita en Mazatlán, y ahí el candidato, pues, es en marcha ya su programa estrella, el programa que se haga toda, pues estos, todos estos días de campaña, que se llama Avanzar Contigo. Este programa, Lucero, lo que va a hacer es recorrer todo el país para que, pues, se fueran recoger las necesidades y las prioridades de todos los mexicanos. Esta campaña, Avanzar Contigo, lo que hace básicamente es una encuesta donde hay varios rubros, como educación, vivienda, economía familiar, y prioridades que en estos momentos, pues, las mujeres tienen, los hombres, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. En ese momento, cuando los ciudadanos están, pues, llenando estos formularios de esta encuesta, les dan automáticamente un certificado donde el candidato se compromete a cumplir todas sus necesidades rumbo a la presidencia pública, así es que el voto del primero de junio le favorece. Lucero también, ahí el candidato, pues, Vito, que va a meterse hasta la cocina para saber exactamente qué es lo que le preocupa a la gente, qué es lo que requieren de un gobierno, qué es, pues, lo que les está atañiendo en estos momentos. Lucero, como te comentaba, estamos en Mazatlán, Sinaloa, donde el candidato se espera de un mensaje aquí a todos los, pues, los asistentes, en referencia a qué es lo que va a hacer con la inseguridad, con este problema de seguridad que tenemos en el país, porque hay que recordar que aquí en Sinaloa, pues, es la cuna de uno de los cárteles más importantes a nivel nacional, la cuna de Joaquín El Chato Guzmán, y se espera que el candidato, pues, dé un posicionamiento respecto a sus propuestas en materia de seguridad, cómo combatir al narcotráfico, al crimen organizado, y, por supuesto, a los delincuentes. Y, por supuesto, a los delincuentes, desde Mazatlán, Sinaloa, de derecho contigo al estudio, nosotros vinimos al pendiente, porque como te comenté, pues, en las imágenes, en unos momentos más, estará llegando el candidato a este puerto de nuestro país. Blanca, gracias por la comunicación, y efectivamente, hacemos la corrección, José Antonio Mit realiza actividades de esta tarde en Sinaloa. Bien, el conductor de televisión...